Vamos a ver la graficación para contarles, minuto a minuto, qué fue lo que pasó en mi llegada a RTS. Ponga la graficación. Ok, eso fue en horas de la tarde, tal cual hace mención a Horace, después de 20 minutos. O sea que se fue con el mismo... Salió en precipitada fuga. Pero ni el polvo se quitó. No se cambió nada, con la misma ropa. Llegué a RTS... Oliendo a hacker. Aproximadamente. Oliendo a hackers, aproximadamente 4 y media de la tarde. Créanme, pónganme en mi video ahora sí para poderles narrar. Porque quiero también que me vean en este momento. Como ya también hablé en la tarde, creo que estos momentos... Más allá del show, más allá del faranduleo, son momentos especiales que te marcan en la vida. En este caso, en la vida profesional. Fui recibido allá en RTS de la manera más amable, de la manera más cordial. Y no les niego que estaba bastante hasta nervioso. Y creo que sentirnos nervioso es parte de que estamos vivos. De que estamos sintiendo, estamos vibrando. Ese momento, no soy de roca, no soy de piedra, así que tengo sangre por mis venas. Y llegar a ese canal, sin duda alguna, me puso los pelos de punta. Pero creo que también cuando llegas a un lugar donde ya te lo conoces, donde ya has trabajado, donde ya has hasta casi vivido. Porque pasar en un canal también, en la época que nosotros trabajamos, era pasar más de mediodía, tres cuartas partes del día, allí. Llegué, fui muy bien recibido. Ya había existido una conversación previa. De hecho, como ustedes están viendo en pantalla, fue, fui directo a grabar esta promo de lo nuevo que se viene en RTS. Ahí estamos viendo imágenes de ese momento. Y estamos viendo incluso a ex compañeros, correcto, Iván Morán, que estuvo a cargo de esta promoción. Al igual que Pilar Navarrete y Jennifer Najera. Hay más, creo. Esa es la única graficación de la promo. Ok. Quiero agradecer a los directivos de esta empresa nuevamente por su confianza, por apostar, creo yo, más allá de todo, por mi talento. Y este regreso a este canal se vuelve súper especial, porque, como ya lo dije, es el canal donde me dieron mi primera oportunidad laboral en televisión. Me lo dio Jennifer Najera y es algo que quedó marcado para el resto de mi vida a lo largo de esta carrera. Y que ahora nuevamente sea Jennifer Najera, acompañada de Pilar Navarrete, que me vuelvan a dar esta oportunidad, me llena enormemente de emoción. Emoción, sumamente. Ella está en la lista de las personas que te marcan la vida, por así decirlo. Entonces estamos de vuelta en RTS de manera oficial. La presentación tienen que verla este día lunes a las 6 de la tarde. Vamos a estar en combate junto a la otra persona que ha sido convocada. Inicialmente somos dos, me imagino que a lo largo de estos días van a seguir revelando ellos. Y voy a revelar en este momento quién es la otra persona que me va a acompañar en este nuevo espacio. Por cierto, lo que están viendo allí ya lo revelaron Escabone. Carlos Escabone fue una de las personas que también estuvo allí, que me recibió ahora como compañero de canal. Y mis palabras siempre van a ser de afecto, de buena vibra. No solamente fue el único abrazo, existieron muchos abrazos. Pero creo que también resalto lo que dije ayer en Hackers, que Escabone es otro y está entendiendo parte del negocio, de que no hay que tomarse las cosas personales. Lo tiene claro y así fue como nos recibimos. Creo que un abrazo dice más que mil palabras. Y fue un momento bastante emotivo porque me llené y me llenaron de abrazos de gente que ya he conocido a lo largo de todos estos años. Ok, vamos a ver en este momento. Antes, a ver. No, sí, lancemos de una vez la fotografía para que ya comenten por completo. Vamos a ver quién más va a estar en RTS. Vemos de inmediato, va a aparecer en 3, 2, 1, la Jaume. Carolina Jaume. Llega la Paila a Televisión Nacional, acompañado de Carolina Jaume. Los dos primeros convocados, el equipo es largo. Son 6. Ya lo dije también, lo voy a decir de nuevo. Son 6. Dale. Me encanta la dupla. Carolina también es una persona que genera rating, que es muy polémica en sus comentarios. Pero aparte de la polémica, creo que ya has tenido tú también la oportunidad, creo, de poder hacer match con ella en otras ocasiones. Y para que tú hayas aceptado también es porque el equipo te llega, te conviene y sabes que vas a estar rodeado de personas que van a mostrar su profesionalismo y que van a ayudarte a seguir creciendo en tu carrera. Bueno, la verdad es que no me toma por sorpresa porque realmente yo creo que la televisión ya necesita estas figuras que son de gran peso en la pantalla chica y que, por supuesto, la gente las pide y las quiere. Que a pesar de que Santiago parece, porque eso es simplemente un marketing que le han hecho sus enemigos, pero parece ser una persona que no le importa nada, al final sí tiene su corazoncito y lo más importante en esta industria es saber jugar, jugar con el marketing y no tomarse nada a personal. No solamente Santiago ha lanzado la piedra, también a él se la han devuelto y, sin embargo, es una persona, como lo vimos con escabones, que no pasa nada. Ahí está muy bien porque se puede trabajar. Esa es la diferencia entre una persona profesional y una persona amargada que todo cree que gira alrededor de ella. En el caso de Carolina Jaume me parece espectacular esta rubia que, además, no cobra nada barato, así que me imagino que, y Santiago tampoco, pues hicieron una buena inversión porque quieren un producto fresco, un producto nuevo, además que se llevan a la mujer que más vende y al más polémico. ¿Qué más pueden pedir? Reinaldo. Definitivamente una fórmula exitosa, todos sabemos que son personajes muy fuertes en la farándula, nadie lo puede negar y, además, que si estamos hablando de un retorno de aquel querido programa Vamos con Todos, estamos poniendo desde ya un sello de éxito porque es un éxito probado. ¿Quién nos recuerda desde los inicios de Vamos con Todos, tantos años que duró, aquella frase de más adelante que a todos nos ponían los pelos de punta? Yo recuerdo en aquella época que estaba todavía en Extra y yo me acuerdo que era imposible no ver ese programa. Yo salía por las calles, iba caminando, era la época en que se prendían los televisores y todo el mundo había ido a Vamos con Todos, era una cadena nacional. Así que estamos esperando nuevamente el regreso del monstruo, de aquel programa tan fuerte, tan ícono de la farándula. ¡Pero que venga con farándula de verdad, pues! ¡Farándula de la buena! Repito, no grupitos musicales ni que tú cantas más bonito que yo. ¡No! ¡Negativo 10-14! Esto es farándula de la buena para que funcione y por eso apostamos. Señores, la farándula se prende de manera oficial este día lunes. Vea la presentación a las 6 de la tarde en combate. No se puede perder este día lunes la presentación de nosotros dos a las 6 de la tarde en RTS en combate. Se prende la farándula, se prende el entrenamiento. RTS se reactiva y la paila se avifa. Me salió un verso sin mucho esfuerzo. Ahora. Bueno, lo único que puedo decir es que siempre que se emprenda para mi amigo oportunidades, pues los mayores deseos, ¿no? Y Carolina Jaume también es una persona que considero muchísimo. Y qué bueno que se le dé la oportunidad y que regrese, que regrese con fuerza. Porque cuando tú eres profesional, jamás debes echar mala vibra a quienes están tratando o están volviendo a surgir. Es lo único que puedo decir. Siempre los mejores van a estar entre los mejores. Ya es oficial, lo repito, este día lunes vea nuestra presentación oficial a las 6 de la tarde en combate de RTS. Quiero agradecer de manera infinita a todo el público que me ha apoyado. Sin duda alguna, esta ha sido una semana trascendental, una semana fundamental. Y he podido palpar sus muestras de cariño a través de cada mensaje. Me he tomado la molestia de leer y como también hoy día lo dije en la tarde, de cada 100 comentarios son 90 a favor y 10 en contra. Eso dice muchísimo. He seguido trabajando de manera imparable todos estos años. Nada me ha detenido y lo voy a seguir haciendo. Agarrado siempre de la mano de Dios. Repito, gracias a cada una de las personas que están depositando su confianza en mí. No los voy a defraudar. Nos vemos el lunes en la presentación oficial a las 6 de la tarde en combate. Y estén pendientes de las redes sociales de RTS toda esta semana porque sin duda alguna van a venir más sorpresas.